Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde qué lugar del mundo entero nos están visitando. Soy Muque y hoy vamos a ver las noticias para la siguiente actualización que será el 24 de junio del 2020. Entonces veamos los avisos. Y el primer aviso es que nos están trayendo nuevas cartas de visión de colaboración. ¿Eso qué quiere decir? Que van a ser cartas limitadas, solamente las vas a poder conseguir durante el periodo del evento. Así que vamos a verlas, vamos a analizarlas. Son dos, esta UR Mobius de desesperación y verdad, este juego Mobius ha sido un juego muy especial. Yo lo jugué bastante, fue muy muy bonito en su época, lamentablemente ya ha llegado a su fin. Pero ahí estamos. Y miren, nos da como efecto personal magia, aumento de magia. O sea, eso está demasiado increíble y la habilidad de grupo resistencia a proyectiles. Ahora que vemos puras lucías, más las federicas que siempre han estado, esta carta está demasiado OP. O sea, muy recomendable subir, pero recuerden que las cartas UR a partir de un despertar recién la usan. Porque si está sin despertar, prácticamente hay muchas otras que les van a dar más beneficios. Y luego esta carta MR Mobius de esperanza e ilusión, te da agilidad, efecto personal que está muy bien. Y la habilidad de grupo es resistencia, ataque y hielo. O sea, esta carta sí ya es más específico, por ejemplo, un anti Medienas. Pero, o sea, tendría que hacer la batalla muy pero muy específico. Así que obviamente la carta UR está demasiado buena. Luego, para las personas que están haciendo arena, muy buenas noticias porque hay una campaña de la arena. Recibir el doble de medallas tras el combate. Así que va a ser del 29 hasta el 5 de julio que vas a recibir el doble de medallas. Y para las personas que le meten dinero al juego, se van a dar cuenta que Ayaka está como destacada cuando compras visiores. Y solamente tienes que comprar 60 visiores cada día y te dan bastantes recompensas. Todos los días te pueden dar, o sea, cada día que tú compres te dan el fragmento de Ayaka por 5, por 5, por 5, por 5. Y el último día llegas a tener por 20. Así que son bastantes fragmentos de Ayaka. Además que la esfera de visión arco iris que está súper buena. Así que yo les aconsejo que si le están metiendo dinero al juego, Ayaka es alguien que sí o sí hay que subir. Luego está la misión de historia, capítulo 7, escena 1. Tenemos un nuevo capítulo. Lo más probable es que haya una tienda especial también. Y obviamente recompensas muy buenas por acabarlo. Así que varias personas vamos a estar subiendo de rango también. Y por último, la misión de recompensa de Magisita y desafío del flan de chocolate. Estas son noticias muy emocionantes. Porque ustedes saben, Magisita sirve para mejorar tus experts. Y si tú subes tus experts, vas a mejorar tu cuenta. Muchísimo. Así que esta misión está disponible. 3 veces al día no la dejen pasar. Y esto es lo que es lo más hermoso, lo más bonito que va a venir. Y es el desafío del flan de chocolate. Nuevamente lo vamos a ver. Y esta vez nos va a dar recetas del sombrero del sabio. Esta receta, este equipamiento es demasiado bueno. Te da una evasión muy pero muy alta. Y recuerden que hay un truco. Y es que si tú usas tus martillos para capear la vitalidad del sombrero. Vas a poder subirlos sin la necesidad de usar tus sellos. Así que está muy bueno esto. Obviamente les aconsejo que saquen el sombrero del sabio. Y también esta noticia es súper buena. Que regresan las misiones del libro secreto. Entonces te van a dar recompensas por pasar ciertas tareas. Pero sobre todo que vas a poder farmear estos libros. Estos maravillosos libros. El de acá atrás parece el de pistolas. Así que los que todavía no han completado su raza al Getty. Aquí está ideal. Y aquí está vemos el de puños. Así que está súper bueno. Entonces hay varios. No solamente son esos. Sino que hay varios libros secretos. Bastantes tipos. Así que estas son las noticias. Para más información. Ya saben tiene grupo de Facebook, Discord. Y nos vemos en un próximo episodio. Chau chau.